Música Bueno, primero el trabajo colaborativo y el trabajo en terreno con la comunidad donde dio cuenta de la necesidad. Nosotros recorremos las tres comunas, el alcalde de Las Cabres contaba por ejemplo que dentro de su comuna se puede demorar una hora de desplazamiento, muchos sectores no hay locomoción, por lo tanto esto da cuenta de este trabajo colaborativo y terreno que hemos hecho. Quiero agradecer la presencia de la Ministra, pero también el trabajo que hemos hecho con el gobierno y especialmente la colaboración y el apoyo de los consejeros regionales. Ahí ha sido siempre unánime el apoyo, lo que hemos estado haciendo y estamos trabajando por toda la región, por las 33 comunas, con un trabajo colaborativo con todos los alcaldes y las alcaldesas, independiente del color político, seguimos trabajando con ellos, pensando en la comunidad, pensando en la gente. Para eso fuimos elegidos, para eso somos servidores públicos, para trabajar por la gente. Así que estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido de parte del gobierno, de los gobiernos locales, de los municipios y por supuesto el apoyo del consejo regional. ¿Para quién está dirigido y cuáles son las condiciones que cuenta la clínica? ¿Vemos que tiene una rampa para personas con discapacidad? Sí, está hecha para recorrer los sectores más rurales, con dos box clínicos completamente equipados, aire acondicionado, con rampa de acceso, que permite efectivamente entender a todo el mundo. Y cada municipio en este trabajo va a disponer de un conductor, del equipo médico, para recorrer todos los sectores de la región. Son 33 clínicas móviles que se están recorriendo toda la región, y especialmente en los sectores donde muchas veces no los conocen o donde no hay ninguna posibilidad de hacer al día. Así que es un proyecto inclusivo y dirigido a toda la región de Ojís. Sí, aquí estamos en un día muy hermoso, la comuna de Machalí, la región de Ojís. Me acompaña el gobernador Pablo Silva, el alcalde de Machalí y todos los alcaldes de la región, más sus parlamentarios, de la Cámara de Diputados del Senado. Y yo quiero destacar dos cosas. Uno, la entrega de estas 33 clínicas móviles que van a ir a las zonas más alejadas de todas las comunas de la región para acercar la atención primaria a los usuarios y las usuarias de la región. Esto es muy importante, es una iniciativa que ha sido financiada con el Fondo de Desarrollo Regional de la región, gracias también a la regla del juego más autónoma que tiene, su consejo regional y que ha sido además un proyecto que si bien ha empujado el gobierno regional, lo ha hecho también con los municipios y con el nivel central. Y esto es una demostración de que se puede mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso la atención en salud, que es un tema pendiente, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, a través del trabajo colaborativo, el trabajo colectivo, donde más la empresa ha hecho también un buen trabajo, porque ustedes ven los camiones que están acá equipados completamente, modernos, con acceso inclusivo, etc. Entonces felicitar y agradecer y valorar eso. En segundo lugar, eso también es el resultado de la descentralización. Ya esta región obtuvo, todas sus comunas obtuvieron fondos del Royalty Minero, pero también si tenemos esta capacidad de levantar proyectos regionales y definirlos según las propias realidades de los territorios, es porque tenemos gobernadores y gobernadoras electos democráticamente y que tienen recursos que ponen a disposición el nivel central para que los destinen también con autonomía. Y eso es fruto de un esfuerzo que nuestro país hizo, de una discusión que tuvo y que está teniendo resultados. Entonces no nos olvidemos de las obras que vamos logrando hacer avanzar, de las decisiones y los efectos que tienen estas decisiones en el desarrollo del país. Aquí hay una demostración de aquello. La comuna de Machalí era la comuna más extensa territorialmente, con más de 60.000 habitantes del punto central de la comuna de Machalí para llegar a Chacalle. Son más de una hora. Tenemos también San Joaquín de los Mayos. Así que una noticia muy importante para cada uno de los 33 alcaldes de la comuna. Y para Machalí, viene a fortalecer el trabajo que estamos realizando en salud. Reconocer y agradecer el trabajo del gobierno regional, del gobernador Don Pablo Silva, en poder ser transversal con las 33 comunas para nosotros operar con estas clínicas móviles de salud. Y nuestro compromiso es poder tener el tema personal y nuestro personal de salud para desde el día de mañana realizar el texto operativo. Así es, nosotros tenemos ya un doctor, tenemos conductor, tenemos la auxiliar que nos va a permitir. Lo primero es poder llegar a los sectores más alejados. En Coya tenemos una aposta, en Chacalle tenemos una estación médica. La idea es poder reforzar el trabajo que estamos realizando en los lugares más apartados. Pero también llegar con operativos masivos a sectores de población o villas donde viven muchos vecinos que están esperando poder llegar a esos lugares. Muchas gracias, Cade. Cade.